¡Hola bichejos! En el vídeo de hoy voy a enseñar un remedio casero contra el pulgón y otro tipo de placas que atacan nuestros árboles o nuestras plantas. Para este remedio lo que necesitaremos será jabón, agua y vinagre. Y por supuesto un pulverizador. Yo voy a usar este de mochila, pero si tenéis pocas plantas que son macetas o flores así, un pulverizador de agua de estos que se usan para el pelo también nos vale. Ahora añadimos vinagre al agua. No os preocupéis, podéis añadir el vinagre la cantidad que queráis. Pero bueno, yo recomiendo siempre por cada litro y medio, dos litros, un vasito de vinagre. El vinagre es un fungicida y es un gran repelente de insectos natural, así que esto va a venir muy bien. Y ahora vamos a añadir una solución jabonosa para que ayude a combatir el pulgón. Esto es muy efectivo. Nos vale jabón neutro o cualquier tipo de lavavajilla del que tenemos para lavar los platos. Añadiremos alrededor de una cucharada de jabón por litro de agua. Lo hacemos espuma, lo mezclamos todo muy bien y luego ya simplemente lo añadimos a la mochila. Una vez hayamos realizado nuestra solución para combatir el pulgón y otros insectos, pues ya simplemente es rociar con este producto las plantas o los árboles que tengamos. Es un remedio muy efectivo y va genial y sobre todo es muy ecológico. Eso es todo bichajos, espero que os haya gustado este vídeo y si es así que me dejéis un like. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Sabe de lo que habla, el tío es un fiera. Ya me he visto varios vídeos y no los hacía cualquiera. Él te explica, te argumenta, te da buenos consejos. Lo mismo te habla de peces, de ballenas o conejos.